El presente contacto lo hacemos nosotros desde la Universidad Central de Venezuela, acá en Caracas, para escuchar un pronunciamiento a esta hora que hace Rafael Arrequesens, quien es la presidenta de la Federación de Centros Universitarios, conjuntamente con el movimiento estudiantil, desmintiendo el presunto apoyo que le había dado el movimiento estudiantil a la candidatura de Henry Falcón. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes? Sí, bueno, si bien como Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, hemos querido dar un mensaje claro a Venezuela, a este régimen y especialmente al que se hace llamar candidatos Henry Falcón. El 20 de mayo va a ocurrir un hecho que hoy, como federación, nuestra postura es que no es un proceso electoral, sino una farsa electoral, porque no hay condiciones que garanticen que todos los venezolanos puedan ir a votar y ese voto sea respaldado y ese voto tenga una importancia en nuestro país. No hay condiciones, porque es del barrio donde una madre está siendo chantajeada por un voto a cambio de una caja CLAP, en los trabajadores, los funcionarios que están siendo chantajeados para votar por el régimen, a cambio de dinero, del salario, o si no nos le pagan, eso no los podemos llamar condiciones, y aquí no hay condiciones para ir a este proceso. Lo que hizo el señor Henry Falcón en el estado Carabobo, donde habló de que recibía el apoyo del movimiento estudiantil, es totalmente falso, y nosotros lo decimos aquí como Federación de Centros Universitarios de la máxima casa de estudios de Venezuela. ¿Cuándo usted tuvo la osadía de decir que contaba con el apoyo de la juventud y del movimiento estudiantil, y ni siquiera tuvo la oportunidad o la decencia de sentarse con quienes fuimos electos por procesos electorales reales aquí en nuestra universidad? El mensaje es claro a todos los venezolanos, a quien piensa que tiene que salir el 20 de mayo nosotros respetamos esa postura, pero aquí vamos a estar nosotros firmes para decirle que lo que va a ocurrir el 20 de mayo no nos va a sacar de la miseria en la que hoy estamos. El 21 seguiremos en esta crisis, el 21 los pupitres seguirán vacíos y el 21 el movimiento estudiantil seguirá dándole la cara al país, seguirá tomando posturas fundamentales de lo que está ocurriendo hoy, pero no podemos solo englobarnos en lo que va a pasar el 20 de mayo, porque aquí hay un país que necesita todo el apoyo popular, aquí hay un país que necesita de todos los venezolanos y juntos lo podemos lograr, no solo los jóvenes. Aquí se va a realizar algo el 20 de mayo auspiciado por la constituyente y auspiciado por algunos actores que se hacen llamar candidatos y eso no ayuda en nada a las decisiones que se han tomado y a las posturas de los demás 50 países a nivel mundial. Así que como Federación de Centros Universitarios el mensaje es claro, el 20 de mayo no es un proceso electoral, el 20 de mayo es un fraude electoral y como federación no lo vamos a respaldar. ¿Qué esperan ustedes entonces por parte de Henry Falcón? Que renuncie, que decline esa candidatura, él mismo lo dijo y no lo estoy inventando ni lo estamos inventando, que si las condiciones se daban él podía seguir, pero no se han cumplido, no se han cumplido ni siquiera porque hay candidatos posibles, candidatos aquí que no se pueden lanzar porque están inhabilitados o porque están exiliados o porque simplemente están presos. Hoy lo que está haciendo el señor Henry Falcón, lo que está haciendo Bertucci, lo que está haciendo todas las personas que están apoyando este parapeto es darle la espalda a todos los venezolanos, es darle la espalda a todos los jóvenes que el año pasado fueron asesinados y que hoy este régimen ni siquiera se ha pronunciado por las muertes, ni por las torturas, ni por los presos de hoy. Hoy lo que se está demostrando con lo que va a pasar el 20 de mayo es que no hay condiciones y que ni siquiera hay justicia para poder decirle a esos padres de los asesinados que se pudo hacer justicia en Venezuela. ¿Cuál es la agenda que ustedes tienen ya rápidamente para este miércoles 16 que hay, entiendo, una movilización hacia la Organización de Estados Americanos? Mira, nosotros estamos de acuerdo con toda movilización porque nosotros creemos en la calle como un proceso fundamental de protesta para nosotros exigir nuestros derechos y alzar nuestras voces. Invitamos a todos los venezolanos a que se unan a cualquier convocatoria de calle organizada y con estrategia para poder alzar nuestras voces y exigir que se respeten no solo los derechos, sino la constitución que hoy está siendo violentada por este régimen a diario. También se encuentra acá Carlos Benuche, que también es integrante acá de la Federación Secretario. ¿Cuál es la situación, ya quisiéramos abordar la situación de ustedes como estudiantes? ¿Cómo ustedes han visto el éxodo de sus compañeros? Sí ha habido muchas denuncias sobre que los pupitres están vacíos. También para el día de mañana hay un paro de profesores. ¿Cuál es la situación generalizada de la Universidad Venezolana? Sí, el día de hoy vinimos con la penosa noticia de que el cafetín de transbordo amaneció abarrotado por el AMPA. El día de hoy también tenemos la noticia de que muchísimos sindicatos de trabajadores se encontraban trancando las puertas de la universidad y las puertas de las facultades, sencillamente porque estaban exigiendo salario. Y así como los sindicatos, los trabajadores y los mismos estudiantes hemos salido a exigir nuestras reivindicaciones estudiantiles, de esa misma manera nosotros llamamos a todo el pueblo de Venezuela a que cada problema haya organización, para que en todas las comunidades en torno a esa organización existe una protesta para exigir realmente cuáles son nuestros derechos. Nosotros hoy tenemos una universidad que cuenta con un 40% de deserción estudiantil. Nosotros hoy tenemos una universidad que está sola porque el estudiante venezolano hoy se encuentra trabajando para poder sacar a su familia adelante porque al papá y la mamá no le alcanza o porque sencillamente un estudiante que viene del interior del país está residenciado y no tiene las condiciones como para poder sostenerse al mismo y sostener sus estudios. Entonces de esa manera nosotros llamamos que la calle y todas las protestas de movilización que existan, este movimiento estudiantil las apoya. Y las apoya porque sencillamente tenemos que recuperar la democracia en este país y eso va enmarcado a nuestra constitución y a todos nuestros estatutos democráticos y nuestros principios democráticos que bien nos definen. Bien, en palabras de Carlos Benucci y también de Rafael Arreguese, somos integrantes de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, todo esto rechazando este anuncio que hiciese Henry Falcón de recibir el apoyo del movimiento estudiantil. Ellos aseguran desde el movimiento estudiantil y de todas las federaciones de centros universitarios del país que no están avalando ninguna de las candidaturas que están proponiéndose de cara a este evento electoral que está pautado para el próximo 20 de mayo, aseguran que no hay condiciones y que también llaman a la movilización pacífica y con estrategia, todo esto para el próximo 16 de mayo. Desde Caracas, Venezuela, de la Universidad Central de Venezuela, hacemos un alto, los invitamos a estar bien pendientes de toda la programación que tiene BPITD para todos ustedes. Soy Manuel Fajardo. Es una farsa. Es una farsa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.